Rascos Rascos Suenan los dolores al ritmo a caporar Otros pasareles listos para bailar Hacen emociones, se sienten La fiesta va a empezar Se sienten pasiones con rasgos Me deja te llevar Bailando así, así, así Te voy a enseñar Bailando así, así, así Vamos a gozar Bailando así, así, así Te voy a enseñar Bailando así, así, así Vamos a gozar No, no, no te equivoques Ese es el ritmo del caporal No, no, no te equivoques Sangre morena del caporal Sangre morena del libertad Ves y suave, los del pollerita Las peruanitas, nueve cinturita Y los caporales, y los juntos para bailar Otras cascabeles, suena, ven déjate llevar Bailando así, 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 te voy a enseñar Bailando así, 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 vamos a gozar Bailando así, 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 te voy a enseñar Bailando así, 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 vamos a gozar Bailando así, 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 te voy a enseñar Bailando así, 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 vamos a gozar